Bueno gente, muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un resfriado tremendo, por eso estoy con... Ah, muy bien, me parece bien, me parece muy correcto, la verdad. No sé qué hacer ahora mismo gente, porque esto no está funcionando nada bien. No tiene mucho sentido la verdad, y es que estoy con la intro, que no he querido avanzar de aquí, no he querido... A ver, pues mira, voy a hacer una cosa y luego ya hacemos una intro y eso tranquilamente. No, 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 la cámara se vuelve loquísima. Voy a llegar a entrar dentro del juego para ajustar los gráficos y eso. Bueno gente, pues bienvenidos un día más. Hoy tengo un gripazo bastante grande, estoy algo fastidiado. Pero bueno, vamos a probar este nuevo Need for Speed Unbound. Vamos a ver qué tal. No he querido ver absolutamente nada, no he probado absolutamente nada tampoco. Vi ligeramente alguno de los trailers y... sin más. Yo hace tiempo que perdí un poco el interés por esta saga de Need for Speed. Me considero fanático del Underground 1, del 2, del Most Wanted, del Carbono... Los tengo todos ellos en físico para la Play 2, pero hace tiempo que perdí un poco el interés por esta saga. Pero bueno, vamos a probar este nuevo juego, este nuevo Unbound. Rollo manga un poco, ¿no? Ahí con todas las animaciones y eso es lo que he visto en algún tráiler. Pero bueno, iniciar la historia. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Elige un personaje para personalizarlo. Vale. No. 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 Se puede personalizar, ¿no? Ha dicho. Aplicar con... Venga, sí. Personalízalo, hombre. No. A ver, a ver, a ver. Vale. Así se queda. Terminar y continuar. X. He tenido que mirarlo porque ya no me acuerdo los controles del mando. ¿Has terminado? Sí. He terminado. ¡Oh! ¿Qué tartana quieres restaurar? ¡Oh! ¿Qué tartana quieres restaurar? ¿Un Charger del 69? ¿Un Countach del 88? ¿O un Silvia? Creo que está claro, ¿no? ¿Qué decís por el chat? A ver. Que yo os lea. No hace falta preguntar. Yo pregunto. ¿Qué creéis que voy a coger? Vale. Han aparecido dos personas por ahí random. Primera intervención en el chat. ¡Contach! Se nota que acabas de llegar, amigo. Aquí pillamos un Silvia. Sí o sí. ¡Hombre, no! ¡Hombre! ¿Qué va a pillar? Una chatarra de... El Countach, guapísimo. Encima en Nürburgru vimos uno. Guapísimo ese coche, ¿eh? Pero... Silvia es Silvia. Silvia es Silvia. ¿Aceptamos? Sí. Rotundamente. No he visto nada. Ni el mapa, ni... No he visto nada. ¡Ojo! Ya no es tan chatarrilla. Bueno, no es una mal, ¿eh? Eso ha sido muy criticado por mucha gente. Que creo que es necesario explicarlo. Ese humo ahí rollo manga o eso. Ha sido muy criticado por mucha gente. A mí personalmente no me gusta tampoco. Ese estilo así rollo manga o... Yo qué sé. Es que yo qué sé. Rollo dibujo. A mí personalmente no me termina de gustar. Yo soy más realista en ese aspecto. Pero es diferente, ¿no? Es diferente y... Oye, para una vez que hacen algo completamente diferente, pues... Vale, ¿no? Vale. No sé. Es diferente. Es diferente. A mí personalmente no me gusta mucho. Pero... Vamos a ver. Bueno, aquí está el mapa. Bastante hermoso, parece. Tiene buen tamaño. Vale. A ver. ¿Qué puede hacer este coche? Písale a fondo. Uh. Va rápido, ya es. ¿Se viene curva? Ya la veo. Vale, sí. Prueba de rapar. Muy fantasía. Vale, me tengo que poner los controles, marchas manuales y todo eso. Es raro. Es como que tiene mucho autocentrado. La conducción. Este es el break to drift o algo así que mencionaba la gente. Si pensabas que no lo contaba. Que se derrapa frenando, pero también lo puedes... ¿Para qué queremos tantos caballos si no los usamos? Se puede quitar supuestamente el nitro. No sé cómo va. Eso es la bocina. Mantén pulsado A para el nitro. Es rara la conducción, eh. ¡Uh! ¡Qué bien! Empezamos, gente. No, gráficamente no se ve mal. Eso sí, se está ventilando el procesador, pero gráficamente no se ve mal. ¡Epa! ¡Ojo! ¡The police! ¿Y qué, nos van a cazar o qué pasa? No nos podremos escapar. Puga unos tirones a veces que... Lo huele a craseo inminente. Tanto confeti, tanta fiesta... A mí no me... A mí no me mola mucho. A ver, a ver. La comunidad de las carreras callejeras. Lo estamos petando. ¿Qué? ¿Tan pronto? No ha tardado en darse cuenta. Cae de pies. Paso carraso. Paso carraso, dice. ¡Quita! Los efectos esos se pueden quitar, ¿no? A ver, es lo que le dará toque al juego, ¿no? Porque al final... Joder, Jazz, yo no lo veo nada claro, ¿eh? ¿Y cómo nos deshacemos de la policía? Entonces... No sé, yo ya he dicho que a mí, personalmente... No me gustan mucho esos efectos. Pero es algo diferente, ¿no? Las cinemáticas se ven bonitas, ¿eh? Gráficamente se ven bien los coches. Los personajes rollo manga o rollo... No sé ni qué estilo es ese, pero... Te lo he dicho. Hay muchísima pasta en juego. Es nuestra oportunidad. Joder. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Tiene buena pinta. Y huele bien. Me encanta el olor a gasolina. A mí también. La verdad, no me puedo creer que hayáis convertido mi viejo trasto en esto. Créetelo. Que tiemble Lake. ¿Qué? Es todo legal. Sí, claro. Y yo soy Lebrón. ¿Qué nombre le ponemos? Hay que bautizar al coche. Ah, vale. Con la matrícula. Vale. ¿Cómo se escribe? No. Puedo cambiarlo, ¿no? Era escribiendo con el teclado de toda la vida, pero vamos, que yo intentando... Déjame cambiar. O sea, ahora me va a dar toque. Voy a reiniciar el juego. Como no me dejes cambiar el nombre ahora, voy a reiniciar el juego. Me niego. Me niego a continuar jugando así. Quint de carrocería. No quiero... Voy a fingir que no lo he visto. Editar carrocería. Matrícula. Matrícula. Editar texto. Hala. Silvia. Vale. Tema de tuneo y eso. Supongo que habrá aquí historias hasta aburrir, ¿no? Muchos escapes. Un poco tantos. Diez escapes, pero bueno. Vale. A ver, ni tan mal, ¿no? Parece que lo de tuneo, eso sigue siendo el punto fuerte de Need for Speed. Aquí al final tienes cosit. Vale. Esto ya lo investigaremos porque encima ahora mismo estará todo bloqueado. Bien, 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 bien. Me gusta. Esto me gusta. Esto me gusta. Estas cosillas molan. Y luego aparte hemos visto carrocería. Kit de carrocería. Gordito, ¿eh? El Rocket Bunny este que lo hace... No me acuerdo el nombre exacto que tenía esto, pero Nissan Maro o algo así, ¿no? Le llamaba yo, creo. Que le pone el morro del Camaro. Esto es un tuneo real, ¿eh? En la vida real se hace... Se hace esto también. A mí no me gusta, pero... El morro del Camaro. Y luego esto es una fumada un poco tremenda, ¿no? Faltan dineros para tunear, sí, tío. Vale, esto ya lo investigaremos. Efectos de conducción. Marcas. Ajá. Vale. Este diría que es el original, ¿no? O sea, bueno, el más... De serie que se puede dejar, ¿no? Es que esto son unas fumadas un poco... A mí no me gustan. Le da toque y esencia al juego, pero es que a mí personalmente no me gusta, tío. Le voy a poner el... El que sería de serie. Bueno, el que sería original. Ver sonidos de escape. Hostia. Agresivo. Estos son las explosiones. ¡Qué petardé! Contra el volumen del turbo o el sobrealimentador. Si es que tienes... ¡Hala! Me sirve. Vale. ¿Y qué más hay por aquí? Accesorios. Claxon. Neones. No, por favor. Suspensión neumática no tenemos. Y sonido del escape, que es donde estábamos. Vale. Vale, muy bien. Ahora sí ya me quedo a gusto con la de la matrícula y eso. Pues venga. Aquí no podemos hacer mucho. Pues jugar. Vamos. Lo que tienen que aprender esta gente, tío. Todos, eh. Todos. Todos, 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 todos. Need for Speed. Forza. Todos, tío. Todos esos juegos tienen que aprender algo de The Crew. Todos. Incluso GTA. Y cualquier juego del mundo abierto. Tienen que aprender a poner los puntos de control en la puta pantalla en todo el medio, tío. Pones el GPS, pues que te pongan la ruta aquí. Arriba en medio, no en el suelo. Y no en el minimapa. Arriba en todo el medio, tío. ¿Por qué? Porque me obligas a ir mirando una esquinita todo el rato, el minimapa. Te creo lo bueno que tienes, que te obliga a mirar arriba en el centro todo el rato para la ruta, tío. Y vas viendo el entorno, vas viendo el mapa, el paisaje, la ciudad. ¿Ves todo? Pero no, me obligas a ver en una esquinita el minimapa. Aprender de The Crew, por favor. Todos lo hacen mal. A ver. Evento. ¿Qué basura es esa que está detrás mío? Es que no lo veis entero. Pero mejor que no lo veáis porque vaya basura lo que tengo detrás mío. Eh, vamos. Me doy asco a mí mismo, eh. Vamos. Esto, esto, esto. Hablaba de esto. Oh, vale. Me he comido un coche por mirar la chatarra esa. A ver, yo antes de que saliese el juego, antes de probarlo siquiera, ya sabía que esto iba a durarme poco a mí, personalmente. Por mi estilo, eh. No estoy diciendo ahora mismo ni que el juego sea bueno ni malo. Eso cada uno lo tiene que juzgar. Habrá gente que le encanta este juego y habrá gente que le dé asco. Pero, a mí, asco no me está dando. Hay que decirlo. Luego, el típico Need for Speed, el tema de tuneos y eso, está guapísimo. Eso mola mucho. Pero, a ver, para mí no es un estilo de juego que... Que yo vaya a abandonar el simulador para... Para jugar única y exclusivamente Need for Speed. Para mí no. Pero no sé. ¿Para de vez en cuando? Bueno, alguna partidilla se puede echar. ¡Vamos! ¡Bimba, piñazo! ¡Ojo a la noche! ¡Ojo a la noche! La hora de la travesura. Vale, tengo 3.000 pavos. ¿Puedo hacerle algo al coche? ¿Qué tal se ha dado la cosa hoy? El coche se ha portado bien. Y la conducción tampoco ha estado mal. Mejor no gastamos dinero. Vamos a guardar dinerito. Que seguramente luego lo necesitaremos. Vale, pues vamos por la noche a ver. Arrera callejera. Compras compulsivas. ¡Ojo, Pablito! ¿Cómo vas? Aquí andamos, tío. Con un gripazo tremendo, pero aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Qué mal me caigo a mí mismo, tío. Me parezco un gilipollas. Me parezco un maldito gilipollas, tío. Vamos. Me lo recomiendas, la pregunta del millón. Yo no recomiendo ni este juego ni ningún otro... A nadie. Yo no recomiendo ningún juego, porque algo que a mí me encanta, igual a ti te da asco. O igual algo que me da a mí asco, a ti te encanta. Hoy en día hay contenido suficiente, tanto en YouTube, en Twitch, como en foros, como en un millón de sitios. Hoy en día te puedes empapar mucho a información de un juego para decidir tú mismo si te gusta o no. Júzgalo tú mismo. Yo no te voy a decir que sí o que no, porque... Es que eso depende de ti. Así que yo no recomiendo ni este ni ningún juego a nadie. Júzgalo vosotros mismos, y si os mola, pues oye, adelante. Chuparla.com El primero está... Voy muy lejos. En Pekín. Vamos persiguiendo a los objetivos. Aquí está el corvette otra vez, pero el primero está lejos, ¿eh? Y quiero esos 6.000 pavos. El Urus va a ganar. No te creo. Vamos, vamos. A chuparla, Urus. Vamos. Qué asco me doy. Dios. Continuamos. Uh, 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 uh. Si me ve la patrulla, ahora me perseguirá al ver. Cuidado. Carrera de velocidad. Rapidito y no he leído más. A ver, gráficamente se ve muy bonito el juego, ¿eh? Mejorable, pero se ve bonito. Me ves los on-board ya con los otakus estos y ya no mola. Firelane y ese. Más asco no puedo dar. Oye, la primera posición son 12k, ¿eh? Apetecibles, cuanto menos. Madre mía. A ver, el Corvette. No, ¿por qué miras para atrás, pedazo de... Yo no. Vamos, victoria fácil, ¿eh? Además, a la primera, tío. Ya soy un pro de este juego. A la primera. Victoria facilísimo. Bueno, a ver qué le parece al cliente. Lo quiere listo hoy. Y píllate un café, anda. Que se te ve cansada. ¿Eso es todo después de pegarme el curro toda la noche? No, voy a darme una vuelta para despejarme. Vale, yo sé que me voy a pillar un café, gente. Me apetece. Pero quiero ver más coches o más historias, tío. No puedo ver nada. Lo único antes del café... Voy a... Editar. El escape sí que puedo comprar otros, ¿no? Y cambiará el sonido. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ese error de drivers de la gráfica. Y la actualicé el otro día. Pero igual ha salido alguno nuevo ahora. Pero nada, graseí todo fresco. Vale, pues nada. En lo que se reinicia esto me voy a hacer un café yo, gente. Fecha de salida... Fecha de salida... Pues no, el día 16. Pues no hay ningún driver nuevo. Tendrán que sacar uno en los próximos días, seguramente. ¡Venga! ¡Vamos! A ver si no vuelve a crasear. Es driver de gráfica, pero tengo el último puesto. No tiene sentido. Me está dando la tarde el Need for Speed. No, no voy a poder jugar. This error is usually caused by the graphic driver crashing. Try and stall the lastest driver. Tengo los últimos pedazos de... Vamos. A ver. Pues nada. Encuentro. Ver eventos. Recompensa 3.000 pavos. Vale. Lo único... Yo estaba mirando antes de nada. Antes del craseo. Vamos a ponerlo para arriba. ¿Cambiará el sonido? No creo. Ya lo del sonido ya he visto que se cambiaba en otro sitio, pero no sé, por probar. Porque ahí ya lo tenemos configurado. ¿Va todo bien? ¿Jazz? Sí, todo en orden. Genial. Mismo sonido. ¿Puedes recoger a un amigo mío? Tiene mucha presión policial encima. Y necesita a alguien rápido. Claro. Voy para allá. Venga. Hola. 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 Patrulla de frente. Vale. No quieren acabar contigo. Entonces, ¿eres inocente? Depende de a qué llames inocente. ¿A alguien que no es culpable? Entonces no. La madre que me reparió, tío. Pues, gente. Yo me encantaría seguir jugando un rato largo. A ver. Si no tenía otro plan para hoy. A mí me encantaría seguir jugando. De momento estoy disfrutando un poco el juego. A pesar de que no es mi juego favorito, ni creo que lo sea. Pero, coño, me apetecía un poco seguir progresando y todo esto. Pero es que esto es infumable. Esto es infumable, tío. A cada nada craseo por drivers de gráfica. Y tengo los putos últimos drivers, tío. Ya revisaré de poner otros y eso. Pero es cosa que no puedo hacer ahora mismo. Pero bueno, no sé, tío. Ya está. Pues hasta aquí Need for Speed Unbound. ¿Volveremos a jugarlo otro día? Pues volveremos a jugarlo otro día. Pero ahora mismo no se puede hacer mucho más, tío. Porque craseos cada cinco minutos es un poco... Toca pelota, tío. ¡Suscríbete al canal!